Bueno gente, estoy acá voy a estar reaccionando el Hincho Fit, el Cherry Ultero Bueno gente, me han estado recomendando mucho Hincho de haber reaccionado a lo que viene siendo el PIF y todo eso del follón y Hincho, wow Espero que lo apoyen bastante en ese canal, lo voy a traer según los likes que vea ahí que hay muchos No se lo estoy haciendo, si no, bueno, nada Pero bueno gente, ya saben, espero que apoyen mucho a Hincho en el canal Porque a lo que a mí me gusta, y a ustedes también Hay que hacerlo en el todo siempre, vos Así que le va mal ¿Esto era Denbow o no? Sí, creo que es Denbow Oh, mierda Esto, este, este, como me acorda el tema del Hincho que dice Te ves lo que tú quieras, pero los porros no No, 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 los porros no Eso me lo mostraron hace mucho y me cae de risa Porque como lo hace boludo Te ves lo que tú quieras, pero los porros no No, no me la mato wow 20.000 euros wow es una locura acá en uruguay al menos es una locura creo que podré vivir hasta yo que se, 5 años sin trabajar ah, ahí, wow yo tengo la presidenta y buscamos un nacional para prender la vainita que me trajo de metal mi música es pa lo capo y lo gatillero pa gente que se busca pero este no lo conozco igual será el cherry será de acá, de esta bandera cuál es de esta bandera tal vez no, nada que ver por qué tiene que ser de acá, sólo porque son una tremenda así ay que asqueroso esto anejo que asqueroso no, no, no no lo ganto a eso me divierte realmente este tema me divierte o sea, es como muy no sé, es muy divertido hasta el tempo así, no sé siento como una música muy divertida mami, se nos sobra el billete cuando yo le monto yo me peso de billete se lo chupan a hincho y también a eti frío con la body porque zumbo y el garete se nos sobra la mami, se nos sobra el billete pa pa pa, taca taca pa pa pa, taca taca y dale pa pa pa, taca taca que WTF amigo taca taca, taca taca mi música es pa los capos y los gatilleros pa gente que se busca su dinero este es pa los tigueros y los cueros es que es lo que te aporta es que no puedo ponerle reir amigos taca 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 su dinero entra pa los tigueros y los cueros es que es lo que como esta pultero pa pa pa, taca taca y dale pa 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 taca taca es como muy gracioso no se me gusto el tema igual no les voy a mentir me gusto es muy divertido este tema gente osea no se me gusto por eso tiene como un estilo muy y lo se es muy sabe que voy a poner esto y voy a hacer lo que yo quiera y no se me gusto espero que hayan disfrutado suscribirse pero recuerden si están aquí es porque el hincho y charles os unió y y y y y y y y y